Hola cracks, el día de hoy voy a probar la copia barata de Free Fire, sí, así como lo escuchan. ¡Ayuda! El juego barato de Free Fire, ¿será posible eso? Bueno, pues averigüémoslo juntos. Un juego que solamente tiene más de un millón de descargas... ¿Un millón de descargas? ¿Es en serio? Esto quiere decir que más personas han jugado a esta mierda que todos los habitantes del país de Estonia. Y que pesó solamente 73 megas, claro. Si no te corre Free Fire en tu celular, este juego te lo tiene que agarrar sí o sí. No hay ningún obstáculo para jugar esto. Hasta Doctor Strange sabe que lo puedes jugar. Bueno, también podemos observar algunos comentarios en la Play Store. ¿El juego es una porquería? ¿Si tiene bugs? ¿Es el peor juego que he jugado a los enemigos de Spera, Raro y los coches sin Vine? ¿Difíciles de manrón? En Wines de Spera pediría que se pueda meterse a las casas porque así es una verdadera porquería. ¿Pero si está Medi? Bueno, pero si lo hacen... Y bueno, el otro lado de los comentarios pues son de gente que se da cuenta de la farsa que es este juego. Y de que es una vil copia de Free Fire. Pero bueno, vamos a averiguarlo y aquí comenzamos este video. El Pepe. La verdad pues me da mucha risa el fondo, ¿no? O sea, el vato qué pedo, güey. O sea, parecen neta fotos de tomadas con un pinche Game Boy. Pero bueno, vamos a darle Start. Ahí a ver qué pedo. Wow, qué menú tan hecho con PowerPoint. Pero bueno, vamos a darle, a ver aquí, ajustes. Nada más tenemos para moverle el sonido y la sensibilidad. Así que vamos a probar aquí la sensibilidad. Wow, sí. Vamos a subirle toda. La verdad que es que, qué sorpresa. Bueno, ahí ya iniciamos creo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No entiendo. ¿Hay publicidad? Bueno, creo que ahí nos salió publicidad barata. No sé qué pedo. Pero bueno, ahí hay varios modos. Bueno, su Viva al MOG, pues está bloqueado. Dice que próximamente va a estar. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Oro. Y no sé qué madre sea esto. Pero bueno. Pero bueno, bueno, pues vamos a probar aquí las armas. Miren aquí las armas. Vamos a ver qué armas hay. Y aquí la WC-96 Mini, la WC-2000, el SCAR, M40A3, DAO-12. Pues nosotros vamos a seleccionar la única que nos deja. ¿Qué pedo con el pinche monigote de atrás? ¿Qué onda? Esto sí se ve muy, muy pirata. Pero bueno, pues ya vamos a iniciar esto, que es a lo que venimos. Miren, aquí solamente hay misiones. No nos encontramos nada de duelo de escuadras y nada de todas las opciones que hay en Free Fire. Pero bueno, pues aquí hay, son varias misiones que hay. Me sorprende que haya muchísimas misiones. Bueno, solamente hay 10. No creo que completemos todas las misiones. O bueno, si este video tiene éxito, vamos a tratar de completar todo el juego para ver qué onda con esto. Pero bueno, mientras vamos a iniciar la misión número 1. Vamos a darle a Start y a ver qué tal. ¡Qué pedo con las pinches pantallas de Cargabanda! ¡Qué pedo con esas imágenes todas pixeleadas! ¡Wow! Estas animaciones no las tiene ni Obama, gente. Estas animaciones no las tiene ni Obama. Pero bueno, vamos a caer. Y pues vamos a ver qué pedo con el pinche... Ah, cabrón, tengo que abrir el paracaídas. Si no, me voy a morir. ¿Cómo es posible que este juego exista? Bueno, vamos hacia allá. Vamos a correr. Tenemos que mantener presionado el de correr para llegar hasta acá, gente. Bueno, ya estamos aquí. No sé qué pedo. ¿Por qué no me deja? Bueno, vamos a probar los botones a ver qué. O sea, ahí con ese disparamos. Con ese cambiamos de arma. Recargamos. Apuntamos. Ahí apuntamos. No sé qué, qué madres es esto. Ahí saltamos. Lanzamos granada y nos agachamos. Pero bueno. Pues, miren, la verdad es que un punto positivo es que se corre mucho más rápido que Free Fire. Pero bueno, ¿qué pedo? Vamos a subirnos a esto. Y pues a completar los objetivos. ¡Oh, wow! Que es como si fusionaran Minecraft, güey, con Free Fire. Si tuvieran un hijo. Creo que saldría esta cosa bizarra. ¡Wow, wow, wow! Miren ahí atrás. Como las texturas tardan en cargarse. Pero bueno. Pues, da el punto bueno para este juego. La verdad es que los coches se ven bien, ¿eh? Se ven bien. A pesar de todo esto. Vamos a explorar un poco antes de ir hacia la ciudad, gente. ¡Wow, wow! El de Lorien, ahí está. Ya vimos a dónde está el Dr. M. Brown, gente. Se vino aquí a este juego. A donde vamos no necesitamos caminos. Así que, pues nosotros vamos a seguir nuestro camino. A ver qué otra cosa vemos por acá. Bueno, ahí tuvimos las montañas. Ahí, pues las pinche texturas ahí tardan en cargar. ¡Wow! Hay un avión, ¿eh? Persiguiendonos ahí. La verdad, pues... Pues otro punto a favor de esto, ¿eh? ¡Wow! O sea, hasta se robaron ahí el sonido del Call of Duty. Del Call of Duty, gente. Se lo robaron todo. Se robaron literal. O sea, no tuvieron decencia. Se robaron el audio. ¡Wey! ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo con estos vatos desnudos, güey? Güey, qué pedo, güey. Esto se parece que... Güey, qué pedo. Esos pinches vatos iban a nadar, güey. En lugar de ir a la guerra, güey. Yo creo que pensaron ahí que había mar o no sé qué pedo. Pero bueno... Bueno, cracks, pues... Pues seguimos aquí explorando esto. La verdad, pues... Miren ahí. Coca-Cola los patrocina, ¿eh? Bueno, aquí no es Coca-Cola. Es Boca-Cola. O sea, sí que... Pues tienen buenos patrocinios, ¿eh? Ahí no sé qué... Que sea esto. Pero bueno... Pues vamos a seguir aquí explorando. A ver qué otra copia... ¿Qué otra copia hay de otros juegos? Güey, cabrón. ¿Dónde salto? ¿Dónde salto? Ahí ya salte ahí. Ya salte ahí. Y pues... Pues ya seguimos explorando todo esto, cracks. Seguimos explorando. Vamos a esta... Hacia acá. A ver qué... ¿Qué hay? Pues... Parece que todo... Todo aquí... Todo está normal. Bueno, vamos a seguir explorando. Ya si no, agarro de nuevo el coche y me subo. Ahí hay otro DeLorean. Ah, no, no. Este es un DeLorean. No. ¿Sí o no, cracks? Que este es el coche que todos dibujábamos cuando estábamos en la primaria. Creo que lo hicieron real aquí. Ya lo hicieron real en esta ocasión, gente. Pero bueno, pues vamos a agarrar aquí un auto a ver qué auto podemos agarrar. No creo que podamos agarrar este tractor, ¿no? Definitivamente no lo podemos agarrar. Pero bueno, hasta hay pájaros ahí de fondo, ahí esperando a que nos movamos, gente. Bueno, ya agarramos de nuevo el coche y pues ya no sé a dónde tengo que ir. La verdad. Pero pues vámonos a la mierda, gente. Vámonos a... Pues ahora sí. A buscar los objetivos. Pues bueno, vamos a seguir nuestro camino ya que nos atacaron ahí todos los salvavidas todos bugueados. Pero bueno, bueno, cracks, pues seguimos nuestro camino. Y pues vamos, vamos bien, ¿eh? La verdad ya duró bastante este gameplay. Yo pensé que nada más lo íbamos a poner y se iba a trabar el fuego. Uy, ahí hay un avión, ¿eh? Hay un avión ahí, vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo, vamos a saltar. Saltar de aquí, ¿cómo verga? ¿Me salgo? Ahí ya me salí. Bueno, vámonos, vamos a correr. Vamos a correr por acá y a ver qué... A ver qué... Qué sale. Pero bueno, pues ya agarramos este avión. Güey, ¿qué pedo? ¿De ahí se está bugueando ya? Bueno, creo que ya terminamos la primera misión, cracks. Bueno, ahí completamos la misión y ahí nos salió publicidad. Esto lo vamos a cortar en el video para que no... No nos lo vayan a cerrar. No nos vaya a cerrar Facebook. Güey, quítate a la verga, pinche comercial feo. No, no puedo quitarlo. No puedo quitar esto, ¿qué pedo? Bueno, vamos a esperar a ver si lo... Vamos a esperar a ver qué pedo. Pinche comercial a la verga, quítate. Güey. Bueno, ya tuvimos que comernos un comercial. Aparte, todavía nos ponen publicidad. Pero bueno, pues ahí completamos esta misión, cracks. Ahí completamos esto. Güey, me sale más publicidad. O sea, literal, pinche juego feo. A la madre. Tengo que comerme otro pinche comercial, banda. Qué pedo. Pero bueno, este... Este juego, qué pedo, güey. Mira, me están dando oportunidad de jugar esta cosa, güey. Vamos a ver si podemos ganar. Ya que estamos probando otros juegos. Miren, ahí ya... Ya hice caer a otros. Güey, estoy jugando otro juego... Otro juego mierda, literal. En un juego mierda. Entonces, pues bueno, ya... Ya vamos a quitar esto. Pues, güey. Ya, coño. Dejen de tener publicidad. Bueno, cracks. Pues ya como ya mucha publicidad, pues ya vamos a terminar esto. Ya completamos la primera misión de este juego. Todo raro. Todo bugueado. Pero bueno. Pues si les gustó esta serie que va a ser de probando aplicaciones feas. Y juegos feos. Juegos copias de otros juegos. Pues... Eh... Pues denle a like. Y suscríbanse. Activen la campanita. Y pues... Pues nada, cracks. Eh... Pues hasta ahí dejamos. Y si quieren que complete más misiones de este juego. Pues... Pueden hacerlo ahí en la caja de comentarios. Pueden comentar si quieren que juegue más misiones de este juego. Pero bueno. En conclusión. No se parece a Free Fire. Pues... Eh... Pues no sé si se parece. Pero sí. O sea, tiene como que varias combinaciones de todos los juegos de Battle Royale. Entonces, pues... Pues sí se parece. Y sí se parece a un montón. Entonces, pues estoy totalmente confundido. Pero bueno. Pues la verdad que está bueno. Está bueno este juego. La verdad que me hizo reír muchísimo. Pero bueno, cracks. Pues ahí nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Aaah!